El director general de Cornare, Carlos Mario Zuluaga, entregó el informe de gestión de esta entidad para la vigencia 2016. Durante el encuentro, Cornare socializó los impactos sociales y ambientales de la organización y también destacó los proyectos, logros y reconocimientos alcanzados durante el año anterior, haciendo énfasis en el reconocimiento que hizo el DANE a la entidad, ubicándola como la primera en el país en cuanto a ambiente organizacional, servicio y transparencia en los procesos. Balance de muchas satisfacciones, de mucha gestión, de mucho trabajo, de generar confianza en la entidad, en la corporación y lo más importante de cómo cuando nos juntamos, cuando somos solidarios institucionalmente, podemos no solamente mejorar las metas, sino trabajar por la razón de ser de la corporación, que es mejorar el medio ambiente, pero con responsabilidad, con equidad, con juicio y ante todo con desarrollo para las comunidades más necesitadas. Nosotros tenemos planes en función de cambio climático, crecimiento verde, saneamiento, todo lo que tiene que ser con la autoridad ambiental y un componente fundamental que es educación ambiental. Seguir fortaleciéndolo, ese logro que se tuvo con la ordenanza y que fuera Banco 2 Política Pública, pues va a consolidar 10.000 familias nuevas para todo lo que es Antioquia, de las cuales son 2.000 mínimo para el oriente antioqueño. En este evento fueron elegidos los alcaldes de Cocorná, Concepción, Nariño y del Carmen de Viboral como los nuevos delegados del Consejo Directivo de la Corporación.